¿Cómo se registraron en las escuelas? Bien, tenemos el reporte de las 12 del día. Hubo una presencia de alumnos en nivel básico, que es primaria, secundaria, del 93%. La diferencia, pues generalmente son papás que deciden irse el día de hoy de vacaciones para evitar tráficos en las carreteras, que son los menos. Realmente fue una excelente asistencia en lo que es este inicio de vacaciones. Sin embargo, algunas preparatorias particulares y cebetis decidieron no tomar clases el día de hoy. Y esto, llegamos a pensar que se iba a incrementar la asistencia en la playa desde tempranas horas del día, pero sin embargo esto no ocurrió.